Ahorra, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trajo Mira aquella casa que me están mirando Vamos a tirar la cepa a ver si cada uno Ahorra Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma Ya no estarás más junto a mí Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo Papi nos perdemos Nos perdemos y lo prendemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi nos perdemos Nos perdemos y lo prendemos Y cuando nos perdemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Yeah, yeah Yeah, yeah Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis tiales Yo ando de este chava a loca Baje con un flow nuevo Caja baby, hackea Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando de este chava a loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo ando de este chava a loca Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la forma Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio Yo ando de este chava a loca Yo ando de este chava a loca Baje con un flow nuevo Caja baby, hackea Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando de este chava a loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Ahora sí que le vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter Verano El verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how this, baby Come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale go, you don't stop Ya no te pares Dale mami, mueve loca Bésame en la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi Baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos en mi copa Ya molenme la popa Me gusta como tú Perreando con caluz Falta y con su Ya no está Y yo te veo Ahí con tus amigas Y todas tan bien ricas Y fuera de liga Llama a los bomberos Que esto es tan candela Yo quiero ver si tú Lo tienes a capela Vámonos de fiesta Vámonos de piquete Mi mente está abierta Tú traes tus juguetes Los socios míos tan locos Tus amigas tan bien ricas No te hagas la guajira Dejar eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!